Pique que saca, balón para Deco, Deco que la quiere poner a Ronaldinho ojalá contra, 3 parador del Barça, ahí está, Ronaldinho con Sergio Ramos, se va Ronaldinho de Sergio Ramos, 3 parador del Barça, Ronaldinho con la pelota, vaya Ronaldinho, se mete, chuta Ronaldinho. ¡Va, va! ¡Ahora! ¡Va, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Barcelona! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo de Ronaldinho! Trinca la pelota en la banda izquierda. Se va de Sergio Ramos en carrera. Se va de Huguera en carrera. Se pone delante de Casillas Le amaga el palo izquierdo Y se lo clava al palo derecho Marca al Barça Marca Ronaldinho Qué bien tal que tape este año Con puritos Dux a la Champions Puritos Dux Banquillo del Barça, Laura Se fue hacia el córner otra vez Esperó a todos sus compañeros Allá se abrazó con ellos Pero quien más los celebró fue Frank Rijkaard Madre mía, el brinco que pegó Es que se veía venir, diría Oliveros Pero la peor noticia para el Real Madrid María Es que queda media hora Y media hora de contragolpes de estos Puede ser un escándalo